Estado, Miguel Márquez Márquez anunció que se suspenderá la entrega de tabletas a alumnos y maestros de Guanajuato. Fue una noticia que se conoció a través de una filtración periodística publicada, con eso empezó la semana, este lunes por el periódico AM. Ayer a lo largo de todo el día estuvimos buscando información. Nunca se oficializó la versión publicada por el AM, por cierto, a ocho columnas y que tampoco fue desmentida. Sin embargo, funcionarios estatales que pidieron omitir sus nombres aceptaron que el tema se revisa y se anunciará hoy martes o a más tardar mañana miércoles. Hoy mismo Miguel Márquez, de Viva Voz, en un programa de radio, reconoció que se está revisando este tema, que se está ponderando. De acuerdo a la publicación de AM, que cita textualmente al gobernador, Márquez Márquez explica que fue una decisión tomada para ser congruentes y respetuosos con opiniones manifestadas sobre el reparto de estos aparatos que la ley no prohíbe, enfatizó Márquez. Sin embargo, hay otras versiones. Hay fuentes gubernamentales que han reconocido que la medida debió adoptarse ante la incapacidad del proveedor para surtir los aparatos de acuerdo a los tiempos pactados desde la licitación. Este lunes, tanto Educafin, dependencia encargada directamente de recibir y entregar estos apoyos, como la Secretaría de Educación de Guanajuato, responsable de este proyecto, guardaron un absoluto silencio sobre el anuncio de Márquez publicado por AM. El Gobierno del Estado tiene contemplado entregar, o tenía contemplado por lo menos hasta hace unos días, entregar 125 mil tabletas a estudiantes y maestros de nivel medio y medio superior. Estas fueron programadas en tres entregas. La primera de ellas el 20 de marzo, donde se haría la entrega de 8 mil tabletas. El 20 de abril, es decir, ayer, 42 mil 300 tabletas serían también entregadas a los alumnos. Y finalmente, el 15 de mayo, tres semanas antes de las elecciones, se haría la entrega más grande, 74 mil 700 tabletas. No obstante que el periódico AM cita al gobernador Márquez, hasta este momento, únicamente, además de eso, sabemos lo que dijo en la entrevista radiofónica Miguel Márquez con el periodista Antonio Rocha, donde habló del tema. Esto fue hoy en la mañana. Escuchemos lo que dijo Márquez. Estoy valorando esta decisión. La verdad es que hasta ahorita no hay ningún mandato en contra. Y sobre todo por el clima, pues, doctora, que yo quiero cuidarlo, ¿no? En ese sentido, ya tenemos una respuesta oficial de parte del Estado. Pero todavía no hay una... No, lo estoy valorando. La verdad es que hasta ahora platicábamos y hablábamos de valorar el tema, la conveniencia de entregarlas o no de un electoral. Yo, honestamente, quiero decir, ya están las tabletas, se les van a entregar a todos los maestros de tanto de media superior como de educación básica. Se les va a entregar a los alumnos de primero de prepa y de, ¿cómo se llama?, de primero de universidad y también a los mejores promedios. Esto es una herramienta, yo la vi, o sea, no tiene mayores problemas, creo yo, de carácter legal.